¡Muchas gracias! ¡Me gusta esto! Para algo mejor, ¡Toma Mujeres Superlibres Bouncers Negocios Trabajadores! ¡Toma! 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 ¡No vendimos con la bandera de triple A! ¡Venimos como luchadores cabrones que nos venimos a partir la madre por toda esta fusión que hoy! ¡Auque! ¡Auque la mayoría están con ustedes! ¡Esa mayoría y ustedes se van a chingar a su madre cabrón! ¡Y vamos! ¡Toxi! ¡Toxi! ¡Dorten la 1997! ¡Toxi! ¡Más equita de noche! ¡ Together! ¡Uco! ¡Chile, chile, chile, chile! ¡Chile, chile! ¿Sabes qué? Me da risa, me da risa, permítanme. Me da risa por un cabrón que me está pidiendo una foto y me está vendiendo los huevos a los tragos. ¡Chile, chile! Eso es una pincha hipocresía. Sigamos, aficionados que saben mucho libre como ustedes, saben a qué le va, no les hagan a pierdo los huevos a nada ni cabrones. ¡Chile, chile, chile! ¡Chile, chile, chile! Te molestas por una pincha foto y me están chupando la corneta estos cabrones a los huevos. ¡Para eso me gusta! ¡Para eso me gusta! ¡Para eso! ¡Para eso me gusta esta gente! ¡Les acepto la derecha! ¡Pero por una petición! ¡Máscaras contra máscaras, cabrón! ¡Ok! ¡Hablando el señor Psicosis! ¡Máscara contra máscara! ¡Ok! ¡Me parece! ¡Vamos a hacerle más chinguno todavía! ¡Que se expongan máscaras y cabelleras! ¡Júntate otros dos cabrones! ¡Que aquí mi denuncio todavía está para los mundanos! ¡Revozio! 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 ¡Revozio!